Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo algo completamente distinto como lo han visto en el thumbnail y en el título obviamente La razón es porque quiero hacer mi feed de Instagram lo más aesthetic posible Y creo que lo he estado mejorando un poco Las diferentes fotografías que pongan van a ser de la temática de mariposas Entonces esa es la razón por la cual voy a estar haciendo este video Y sobre todo porque siento que es un maquillaje que pudieran ustedes a lo mejor en Halloween usar Entonces voy a empezar con un cepillito de estos que bien podría ser para la ceja o para las pestañas Voy a usar un poco de jabón, este método nunca lo he usado pero lo he visto Usan jabón para hacer las cejas como fluffies, como un poquito despeinadas No sé si vaya a funcionar porque nunca lo he hecho yo Pero vamos a intentarlo Voy a tomar la brochecita Voy a tomar un poquito de jabón No sé si funciona con cualquier jabón, no tiene que ser uno en específico Porque normalmente he visto que usan jabón desde que es transparente Entonces no sé si afecta en algo, a lo mejor el color, no lo sé Pero bueno voy a tomarlo y... Que tiene como... Pelos de perro Y voy a tratar de hacer eso Así no funciona con el jabón Voy a usar un poco de pegamento a lo mejor Y puse... Si tuve que ponerlo en que sea un poquitito de lápiz adhesivo Este... Mi inspiración más o menos es esta Bueno hay varias, eh Pero encontré esta de esta chica, es de Pinterest Pero no encuentro quién es Voy a buscarle, voy a ponerlas aquí Pero igual encontré estos que están súper cute También este de... Este sí sé quién es Ella es esta... ¿Y aquí? No, no dice Pero ella sí la conozca Ella es Kimberly Margarita También pues más o menos el look de acá de los lados Uy O las otras que les enseñé la verdad no sé quiénes sean Así que... Esto sí lo voy a hacer Así tal cual Entonces voy a buscar quién es Para poderle darle el crédito Pero no sé quién sea Voy a poner la base de maquillaje Voy a usar la de Kat Von D Y ahorita vuelvo Entonces lo que voy a hacer es Para el maquillaje de ojos Voy a usar la técnica de Jewelty El... Como cut crease Pero... Raro Que usé en el video de maquillaje azul Se los pondré por aquí por si quieren verlo Tras hago el maquillaje Voy a irles contando el desenlace de esta historia Voy a usar con la paleta de Kylie Cosmetics Y el color como coral Voy a empezar con este lado Para que ustedes vean Y ya el otro lo haga fuera de cámara Para que no se haga tan extenso el vidrio Voy a empezar poniéndolo aquí Ya me contestaron en Charlie Y me dijeron que el pedido nunca... Bueno, más bien el dinero nunca llegó a ellos Y que tenía que lograrlo directamente con el banco Entonces ya hablé con el banco Y para no hacer la historia más larga Me dijeron que... Básicamente el dinero está como en medio Está como retenido en el limbo Porque no llego al comercio No llego a salir Y no está en mi cuenta Entonces está así como que en la nada Según esto tengo que esperar 30 días Para que ya sea que lo... Me lo regresen O que intenten otra vez Como mandárselo al comercio a salir Entonces ahorita estoy como que... ¿Qué hago? Porque si vuelvo a comprar las cosas Y luego procesan ese dinero para allá Voy a tener todo repetido Entonces no sé qué hacer Pero estoy como que... Guay ¿Por qué? Pero bueno Ya al menos hubo respuesta Y pues no perdí el dinero Que supongo lo importante, ¿no? Tratar de difuminar un poco ese color arriba Lo más arriba que se pueda llegar Lo voy a extender hacia afuera Un poquito No importa si te pasas de todas formas Vamos a cortar esa parte Entonces no hay problema Si te pasas hacia abajo Voy a extenderlo mucho Porque finalmente es un guillaje como artístico No es como que vayas a salir de la calle Entonces no hay problema Y vamos a cortar el pliegue Más o menos así El color amarillo clarito de la paleta NYX De hecho aquí ahorita yo creo que en esta parte amarilla Para darle un poquito más de... Voy a usar el iluminador de Fenty Beauty El de color amarillo De aquí aquí lo tengo Voy a abrirlo porque está roto de hecho Entonces con ahí una brochita No sé... No, con otra brocha Voy a ponerlo en la parte amarilla Este es el ala de la mariposa Vamos a usar cualquier lápiz que tengan Para nada más hacer como el boceto En este caso voy a usar este de NYX Shimmer Eye Pencil En el tono Bronze Shimmer Tienen medio brillitos Pero casi no se nota cabello Entonces voy a hacer el boceto Y voy a empezar de aquí Como por aquí más o menos Y voy a remarcar esas líneas Y con mi delineador de L.A. Splash Voy a tratar de darle Ya la forma como tal Este ya casi está súper seco ya de hecho Pero bueno Voy a hacer Le di un poquito como de Piquitos en las esquinas Para que se vea un poco más real Porque estaba muy Como alada Entonces de que se vea un poquito mejor así Voy a tomar esta foto de referencia Voy a empezar a hacer como las líneas De la Por las líneas que llevo El ala de la mariposa Y Un poco de El ala de la mariposa Y le voy a poner En mi Palma Y con Con esta Cosita No sé Es de metal Y está muy afilada No sé cómo llamarla Esta cosita Voy a tomar un poco De producto Y voy a hacer los puntos Blancos Y ahora estoy tomando este labial De Kylie Cosmetics Es Dull Lo puse un poquito aquí En la palma de mi mano Voy a tomar una brocha Y voy a Ponerlo en algunas zonas No sé Que era Dejó De grabar Se llenó la memoria Y no me di cuenta No sé Que hora Dejó De grabar Y no sé En qué momento Se quedaron Ustedes Pero lo que hice Fue tomar un poco De pintura acrílica Yo sé que esto no se debe usar En el rostro Pero No tengo pinturas Para La cara Si ustedes tienen Por favor usen No usen pintura acrílica Pero bueno Solamente lo puse En las cejas Ups Y No sé No sé En dónde se quedó Guardado todo Pero Puse Un poco de naranja En la nariz también Igual en las Mejillas También En el nariz Con el contorno Puse también naranja Amorillo Y puse Les unidades de Fenty Beauty En la nariz Y aquí En medio Y ahora voy a tomar Otra vez El Architect Voy a darle Un poco de Colita aquí Ahora voy a poner Las pestañas Pues quizás voy a usar Coco Lashes Queen Bee Otra vez Y Creo que ya Voy a hacer lo mismo Que hice En este ojo Acá Y ya probé Estamos aquí Voy a tomar Este labial De NYX Es el tono Indie Flick Creo Que es como Naranja Y voy a ponerlo En los labios De una vez Porque No puedo verme Así Ya Una brochita Voy a tomar Esta Y voy a jalar Un poco Hacia afuera El labial Iluminador Perdón No delineador Iluminador En En los labios Voy a tomarlo Con el dedo Cute Ok, creo que Eso es todo Voy a poner las pestañas Y hacer lo mismo En este ojo Y ahora sí Ya vuelvo Ok, chicos Pues ya terminé Después de unas Deventadoras Por fin Y este es el resultado Final Ahora hice esto Porque Si les comenté De mi plan Para hacer un poquito más Estérico Posible Mi Instagram Y es que En las tres siguientes Pazos que voy a subir Van a ser De Esto Mariposas Entonces Sí Y Las tres Siguientes Que están Encima de esas Van a ser Mi propuesta Si es que hay NYX Face Awards No sé todavía Porque no lo han anunciado Y ya Se tardaron En la Página de Instagram De NYX Nordics Es decir De los países nórdicos Ya De hecho Ya hasta se acabó La convocatoria Entonces Supongo Que ya no Ha de tardar aquí Para que llegue Aquí a México Porque en otro país O en otra zona No he visto Que ya Lo hayan hecho Solamente En los países nórdicos Entonces Estoy esperando Entonces Los siguientes tres Van a ser De mi propuesta Para NYX Face Awards Y luego Encima es De esos Ahí tengo todo Digo Bien planeado Encima de esos Van a ser Otras mariposas Entonces Y ahí ya se acaba Como que ese Bloque Y ya Después no tengo idea De qué voy a hacer Pero Sí Esa es mi idea Y chicos Espero les haya gustado Creo que este look Obviamente no pueden usarlo Para salir a la calle Pero sí A lo mejor para un Halloween O para No sé Un festival No lo sé A lo que ustedes Quieran usarlo Me parece que está Súper lindo Y por cierto Ya no les dije Pero me inspiré Después vi Busqué otras Otras imágenes Y encontré Esta en Instagram Que de hecho Es muy muy parecido ¿Dónde está? Aquí Aquí está Es muy muy parecido Déjenme subirle el brillo Porque como que Casi no tiene brillo Súper parecido Nada más que yo no puse Los puntitos Y pensaba ponerlos Pero dije no Yo creo que van a decir Que ya es un plagio total Pero se ve muy muy padre Con los puntitos Y creo que se vería Súper súper bien Pero siento que ya Me dirían Que el plagio De por sí Siento que ya Es demasiado El parecido Ya no es como Tanto inspirado Porque es muy 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 parecido Lo único que creo Que varía Son El El tipo de Eso creo Hice como Un cut crease Yo hice El Como más o menos El cut crease De Jordi Y bueno Las cejas Ella tiene las cejas Normales Pero yo les puse Un poco de color Que siento que todavía Le falta color Ahorita voy a poner Un otro color amarillo Para Que se vea un poquito Más amarillo Y vamos A quitarlas más Como Creo que se ve mejor ¿No? Igual les voy a dejar El El nombre De La chica Para que Le den Mucho amor Si así Lo desean Está súper súper Padre su look De hecho Cuando lo vi Dije Oh Dios Que hermoso Y listo Eso fue todo Lo que hice Ya Acabamos Una vez más Si ustedes No usen Pintura vinilica Compren O si ya tienen Ustedes pintura Para el rostro Mucho mejor Pero no usen Estas pinturas A mi porque me vale Pero de todas formas No lo puse muy cerca De los ojos Porque Ahí sí Ahí sí No Se ve súper cool En fin chicos Espero que les haya gustado Y yo los veo en un siguiente video Con un video Y con un look más normal Y sí Ah Si tienen alguna sugerencia No olviden Escribirla aquí abajo En los comentarios Y creo que eso es todo Nos vemos en un próximo video Bye Ah No olviden darle like Y suscribirse Ya les dije No Creo que no Si así lo desean Y yo los veo en un siguiente video Bye 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 Bye